¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Continuamos con la serie de videos acerca del portapack. En esta oportunidad vamos a estar viendo una respuesta a una pregunta que se ha hecho bastante en internet, incluso en algunos comentarios, acerca de si es posible con el portapack bloquear o interferir una señal de Wi-Fi. Bueno, sin perder más tiempo la respuesta es sí y no. ¿Y por qué sí y no? Bueno, primero, el Wi-Fi es un protocolo de comunicación que fue concebido, su naturaleza tiene como prioridad ser sumamente resistente a interferencias. Entonces ya partimos con, digamos, la dificultad de que el sistema Wi-Fi de comunicaciones es muy resistente a bloqueos o interferencias electromagnéticas de radio. Así que bueno, pero, pero, si estudiamos un poquitito cómo es el funcionamiento del Wi-Fi, vamos a poder ver de que sí es posible haciendo una pequeña salvedad. Con una pequeña trampa vamos a poder bloquear o interferir una señal de Wi-Fi. Como si ustedes ven en el portapack, si uno se va al menú de transmisión, tenemos una función que es la de Yammer. Vale, esta es la que vamos a estar utilizando, ya vamos a ir un poquito en eso más adelante. Antes vamos a tener que estudiar un poquitito cómo funciona el sistema Wi-Fi para entender o saber cómo poder realizar la interferencia. Muy bien, ya estamos, acá hemos puesto un pequeño cuadernito para poder analizar cómo es el funcionamiento del Wi-Fi y cómo proceder al, cómo proceder con su interferencia o Yamming. Perfecto. Wi-Fi, Wi-Fi, ¿en qué frecuencias funciona? Bueno, básicamente el Wi-Fi doméstico, el que tenemos nosotros en nuestros hogares, trabaja, digamos, en dos bandas de frecuencia mayormente. Una es la de 2.4 GHz y la otra es la más nueva, la que se está utilizando y que cada vez es más común verla, que es en torno a los 5 GHz. Perfecto. ¿En cuál nos vamos a centrar hoy? En esta, en la de 2.4 GHz, porque es la que yo tengo aquí en casa y es donde vamos a hacer el experimento y es a la cual vamos a interferir. Es, digamos, incluso también un rango de frecuencia, si bien en los dos rangos de frecuencia el Hacker RF puede abarcarlos, en el de 2.4 GHz podemos tener un poquito más de éxito porque también las antenas son un poquito más fáciles de encontrar. Pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo es que funciona el Wi-Fi? ¿En qué rango de frecuencias? ¿Y por qué a lo primero les dije que sí se puede y no se puede? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño gráfico de cómo es el funcionamiento del Wi-Fi. Acá vamos a tener en este eje frecuencias y en este le vamos a poner amplitud. El Wi-Fi trabaja, el Wi-Fi de 2.4 GHz, trabaja por canales en un rango de frecuencia que empieza desde los dos, lo voy a poner en MHz para que sea más fácil, 2401 MHz Y termina en lo que serían los 2495 MHz. ¿Vale? Ese es el rango de frecuencia que trabaja el Wi-Fi en esta banda. ¿Qué pasa? Dentro de este rango de frecuencia vamos a tener distintos canales. Vamos a tener el canal 1, el canal 2, el canal 3, hasta el canal 14. Cada canal de estos, por ejemplo, para que se den una idea, el canal 4, vamos a hacerlo más fácil, el canal 2 trabaja, este es el canal número 2, El canal número 2 trabaja entre los 2406 MHz hasta los 2428 MHz, es decir, que cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz. Perfecto. Ya más o menos tenemos la estructura de cómo es que trabaja el Wi-Fi. Nosotros en nuestras casas vamos con casi siempre el root en la ser de forma automática, pero nos vamos conectando a cada uno de estos canales. Por supuesto, siempre lo que se recomienda es utilizar el canal que tiene menos usuarios para que el internet del Wi-Fi vaya mejor, más rápido y con menos interferencias. Perfecto. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Aquí está el primer problema. Fíjense que el ancho total del Wi-Fi, todo este ancho, digamos, de toda la banda, es muy, muy, muy grande. Es decir, es de 2495 menos 2401, son 94 MHz. Esto es un ancho de banda muy, muy grande. Y si tenemos en cuenta que el hack RF, el máximo ancho de banda que puede transmitir son 20 MHz aproximadamente, vemos que estamos ante un problema porque no podemos cubrir todo el Wi-Fi para atacarlo, para hacerle un bloqueo, para emitir una señal y anularlo. No podemos, porque el ancho de banda, esto es muy ancho, y nuestro hack RF lo máximo que puede son 20 MHz. Pero, pero, fíjense ustedes que cada canal, su ancho de banda es de 22 MHz. Es decir, que voy a poder interferir un canal, pero no todos a la vez. Entonces, este es el motivo por qué fue que les dije que sí se puede bloquear el, o hacer un ataque jamming, o, 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 digamos, interferir el Wi-Fi. Les dije que sí y no, porque sí se puede un canal, pero no se puede toda la banda del Wi-Fi, o es decir, todos los canales. Entonces, con esto ya en mente, con esto ya estudiado, el paso teórico para hacer el ataque sería saber a qué Wi-Fi, a qué canal de Wi-Fi está conectado la PC o el móvil que queremos atacar, y seleccionarlo, introducir estos valores en el jamming de la aplicación de jammer del hack RF, y, en teoría, debería ser bloqueado. Así que, bueno, pasemos a eso. Espero que esto haya quedado claro. Cualquier cosa me dejan comentarios en el video. Y desde ya les digo, si se quieren suscribir para más videos, están todos invitados. Vamos entonces a averiguar en qué canal está conectado mi Wi-Fi y vamos a atacarlo. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya estamos aquí en la PC. Tenemos todo configurado y lo que vamos a hacer es averiguar a qué canal de Wi-Fi está conectada mi ordenador. Una salvedad y algo muy importante para tener en cuenta es que mi router solamente trabaja en los 2.4 GHz. No tiene banda de 5 GHz. Así que, bueno, eso es una ventaja. Nos hace más fácil el ataque. Para saber cómo es o dónde está o a qué canal está conectada nuestra PC al Wi-Fi, es muy sencillo. Vamos aquí a redes. Seleccionamos, esta es mi red. Propiedades. Bajamos un poquito y vemos que acá aparece que el canal de red es el canal número 11. Así que, bueno, buscamos los canales. Vamos a ver que el canal 11, que es donde está conectado, lo voy a agrandar un poquitito. El canal 11 va de 2.451 MHz hasta 2.473 MHz. Perfecto. Entonces, lo único que queda ahora es ingresar estos datos en la aplicación de Jammer del portapack, transmitir y, bueno, ver si podemos atacar mi propia red de Wi-Fi. Muy bien, amigos, ya estamos aquí con el portapack. Ya tenemos localizado el canal de Wi-Fi al que mi PC está conectado. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente introducir los valores en la aplicación de Jammer y, este, lo debo transmitir. A ver qué pasa. Vamos para ello. Vamos a transmitir. Vamos a Jammer. Y lo que tenemos que hacer es, primero que nada, vamos a centrar nuestra frecuencia. Habíamos dicho que el canal 11 comenzaba en 2.451 y terminaba en 2.473. Y si el ancho de banda es de 20 MHz, 22, lo que vamos a hacer es sumarle a la parte inferior 2.451 más la mitad del ancho de banda serían 2.461. 2.461.00. Listo. Ahí tenemos el centro. Y, uy, ya tenemos el centro del canal. Lo que le vamos a poner ahora es un ancho de banda. Ese ancho de banda, habíamos dicho que lo máximo que da el Hacker Ref es de 20 MHz. Y listo. Ahí nos ha quedado. Es más, fíjense ustedes que la señal de interferencia va a comenzar en 2.451 y va a terminar en 2.471. Va a abarcar casi todo el canal de, el canal 11 del Wi-Fi. Lo que vamos sí a cambiar, vamos a cambiar que nos genere un tono, le vamos a poner que haga un tono, vamos a poner que ponga, vamos a intentar primero con un tono de FM, ¿vale? Y a ver qué pasa. Muy bien, vamos a ver si tenemos suerte. Muy bien, amigos. Bueno, ya tengo acá la PC, la cual va a ser la víctima del ataque. Y tengo aquí ya el portapack con los datos ingresados. Me he conectado a mi estación remota. ¿Por qué? Porque es, esto está, es un, digamos, es una conexión que no tiene buffer ni nada por el estilo. Si yo pusiese un video de YouTube, probablemente siempre hay un pequeño, digamos, buffer que por más que se corte la transmisión, queda un poquitito grabado en la PC y no podríamos ver el efecto de forma inmediata. En cambio aquí, estamos viendo que la transmisión de ida y vuelta a Argentina son 320 milisegundos y lo importante es, fíjense, que me indica los paquetes perdidos. Entonces, ni bien activemos nuestro bloqueador de señal, el Hammer, vamos a ver inmediatamente si hay una pérdida en los datos, si es que está afectando a la PC la transmisión que hemos configurado. Es interesante saber también, bueno, que la potencia no es muy grande y no estoy muy distante a la PC. Incluso, bueno, el router está por allá, más o menos. Así que, bueno, vamos a, vamos a ver que, cómo nos va. En el, en la aplicación del portapack, lo único que he hecho, que antes no les había comentado, es activar eso verde que es Enable Range para que el sistema pueda, digamos, active el rango que le hemos activado. Muy bien, estamos en el canal 11, está la PC, no sé si ustedes alcanzan a escuchar de fondo el ruido blanco de la radio. Vamos a comenzar con la transmisión y automáticamente se corta y los paquetes de pérdida empiezan a aumentar. Termino y se recupera. Así que, perfecto, perfecto. Está funcionando el bloqueo de señal. Comienzo nuevamente. Y ven ustedes cómo aumentan los paquetes. Desactivo la función y vuelven los paquetes a estabilizarse. Vamos a ver si hago un poco de, vamos a hacer un experimento. Voy a poner un poco más, más alto el volumen. Me voy a alejar. A ver qué alcance, qué alcance tenemos. Perfecto, desde aquí. Muy bien. Me voy a ir a otra parte de la habitación. Intento desde aquí. Y también. Bueno. Al parecer, esto funciona muy, muy bien. Incluso se podría mejorar. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a bajar el volumen. Esto se podría mejorar, por supuesto, con una antena de 2,4 yajera ajustada. Yo la verdad que no tengo. Así que, bueno, estoy utilizando esta. Y incluso si utilizamos una direccional, la efectividad del bloqueo sería mucho más alta. Pero bueno, ha quedado demostrado que sí se puede bloquear una señal de Wi-Fi. Pero el problema es que solamente tenemos que saber el canal. Podemos bloquear un canal de Wi-Fi, no una señal completa. Bueno, se quedó sin batería. Hacía bastante que lo tenía prendido, pero funciona sin problemas. Muchas gracias. Manito para arriba, comentarios y no dejen de suscribirse. Chau, chau. Chau.